Este acto tan emotivo para todos los asistentes, que es la celebración de San Nicolás. Muchos de nosotros, o por lo menos algunos, lo celebramos hace 40 años. Y de hecho, las personas que en su momento crearon este acto, incluso por el turismo, desgraciadamente ya no están con nosotros. Uno de ellos era nuestro presidente, Ramón Maripino. Otro, el padre, Sergio, que ha sido nuestro presidente, mi padre, etc. Y eran actos muy emotivos que nos permitían intercambiar opiniones y explicar cuál era nuestra vida en Madrid, precisamente a los requenenses, que en gran medida habían tenido la suerte de seguir viviendo en Requena. Y de hecho, desde la Fundación Ciudad Requena, desde el primer momento, nos propusimos volver a restaurar y repetir año tras año la celebración de San Nicolás en Madrid. ¿Por qué? Porque San Nicolás es nuestro patrono. Porque San Nicolás, como se ha dicho anteriormente, es el santo que más advocaciones tiene en el mundo. Dos mil iglesias. Y porque es la gran oportunidad para que podamos reencontrarnos todos los requenenses presentes en Requena y ausentes. Quiero agradecer muy sinceramente, señor alcalde, su presencia. La presencia de nuestro presidente de la Fundación Ciudad Requena, sin lo impulso hubiese sido imposible este acto. Todos los miembros del patronato que estamos aquí en esta mesa para que también nos vayáis conociendo. Y por supuesto, también quiero agradecer muy sinceramente a la mayordomía de San Nicolás, sin ellos también hubiese sido imposible este acto. Se trata de hermanarnos año tras año precisamente para poder compartir experiencias, compartir también productos típicos de Requena. Y por otro lado, haber podido tener la satisfacción de estar en nuestra iglesia de San Nicolás, en este caso en Madrid. También agradezco muy sinceramente a la fiesta de la Vendimia y a todas las personalidades que están en esta mesa presidencial. Y no me cabe más que dar la palabra, en primer lugar, al presidente de la mayordomía de San Antonio Enriquena para que se diga no... ¡San Nicolás! ¡San Nicolás! ¡San Nicolás! ¡San Nicolás! ¡San Nicolás!